Castador llegó tu día y es que en el Coliseo Gallístico de Morovis se va a estar celebrando una jugada dedicada a los castadores de Puerto Rico y como esa jugada va por parte de los hermanos Ayala, Saúl Eti y Arte Ayala, yo los tengo aquí al lado mío para que me hablen en detalle aquí hay una lista de homenajeados que van desde Abuelo Pepito, Tito Díaz, el mismo Agnel Fuente esa jugada se oye muy interesante y si a alguien le llama la atención lo que es el tema de los castadores es a mí y por eso siempre estoy detrás de ellos, cuéntame, ¿qué te motivó a decir en Puerto Rico hace falta un evento dedicado a los castadores? Buenas tardes, mi nombre es Saúl Ayala, muchos me conocen por el castillo del peluche este evento lo fuimos organizando poco a poco, haciendo las llamadas pertinentes a las personas haciéndole una cordial invitación y el por qué se era escogido a esa persona esa parte me encargué yo de hacerla desde cero y estas personas que aparecen y son los homenajeados esta es la primera parte de lo que vamos a trabajar año tras año evento dedicado a los castadores de Puerto Rico estas fueron unas personas las cuales son más allegadas a nosotros y son personas que actualmente van influyendo mucho en lo que es la línea de gallo de Puerto Rico el gallo fino de Puerto Rico como se conoce a nivel mundial ¿Qué se puede estar ganando la gente que vaya al evento ese día? Para la pelea más rápida, aparte del pool que se va a estar realizando se le va a entregar un becerro vivo, el cual va a estar en el parking Un becerro vivo Eso es correcto, el cual va a estar en el parking de la gallera esperando la pelea más rápida y se le entregará allí Aparte de eso, me di la tarea de viajar a América del Sur y buscar un trofeo hecho en América del Sur para la pelea sensacional de la noche Eso es, aparte, ¿verdad? La cual le vamos a hacer la entrega vamos a escoger una pelea la pelea que más sensación tenga en el evento y se le va a entregar un trofeo a esa pelea Ok, y aparte, ¿un pool que se va a estar repartiendo también? Un pool de 20 dólares, el cual se va a estar repartiendo 200 dólares cada 5 peleas y lo que va a llamar, ¿verdad? que es lo que hacemos para que la gente llegue se van a rifar 5 gallinas ¿5 gallinas? Es correcto, de diferentes castadores de los cuales están homenajeados y se van a rifar por el número de taquillas no se va a hacer una rifa para recoger dinero ni nada es, al tú comprar tu taquilla vas a estar participando de la rifa O sea, que las personas que se den cita al evento ese día ya automáticamente está participando para ganarse una de 5 gallinas de alguno de esos castadores que se escogieron para ser homenajeados ¿yo puedo participar si voy para allá? Claro que sí, y lo más importante de mi parte como digo yo, peligro, peligro, de mi parte voy a estar rifando la hermana del gallo, el peluche Ese animal muchas personas actualmente lo conocen ha corrido por Facebook, por todas las redes sociales la hermana de ese gallo, solamente hay una hermana del gallo solamente hay una hermana, tú eres, te estamos hablando del bolo que está viral en todos los chats, en todos sitios que hizo, ¿cómo fueron los segundos de ese gallo? La primera pelea hizo 8 segundos a los 5 días volvió y lo echamos hizo 7 segundos a la semana siguiente se volvió y se echó y hizo 8 segundos nuevamente y el día 30 de diciembre perdió en las flores con posta de mil dólares hizo 9 segundos Si es de los que tiene dudas todavía de qué gallo bolo estamos hablando métase al canal de Telegram del Armadero que ahí va a ver esas exhibiciones y otras más pero contra, estoy un poco dolido porque esa gallina la vine a ver yo y ahora la van a estar rifando así que voy a tener que ir obligado al evento para participar, a ver si me la llevo porque hay que ser justo también con la gente pero si usted quiere ese ejemplar o cualquiera de los otros cuatro que se van a estar regalando rifando simplemente con estar allí en el evento aparte de conocer aparte de esos castadores que van a estar siendo homenajeados ahí veo en esta lista a Ramirito Melende Ramirito Melende Ramirito Melende va a estar allí eso es correcto te confirmó que va a estar allí precisamente hablé con él directamente y yo lo voy a buscar a su casa lo voy a llevar a la gallera para que reciba su merecido homenaje y luego yo lo llevo nuevamente a su casa yo tengo un café pendiente con Ramirito tú me estás jugando con mis sentimientos o sea si Ramirito va para ese evento si yo voy con mi cámara Ramirito va a estar allí eso es correcto todas estas personas que aparecen homenajeadas son personas que confirmaron su asistencia que en ese momento estén bien de salud y que todo esté bien y cada una de esas personas aparte de eso me tomé la tarea de no solamente buscar castadores de una de las áreas de Puerto Rico sino que hay castadores de los cuatro puntos cardinales de Puerto Rico y aparte de nuestra vecina isla de Vieques que también hay un castador reconocido allá el cual va a decir presente con sus animales ese día definitivamente el 19 de febrero todos los caminos conducen al Coliseo Gallístico de Morovi donde se va a estar rindiendo homenaje a los castadores de Puerto Rico incluyendo Vieques toda la isla y realmente va a ser un eventazo yo los invito porque realmente lo va a ser y aquí tenemos a Arti y no te me quedes callado que la gente después me empiece a escribir no pero mira no dejas de hablar a Arti suelten los topos ustedes de contramano o sea están en la jugada me imagino están ahí presentes seguro que sí todas estas personas son buenos amigos y hay personas que actualmente no están aquí pero el año que viene se los vamos a integrar aquí hay encantadores hay jugadores de gallo muy buenos reconocidos la idea es pasarla bien en amistad pasarle un momento en familia y compartir y apoyarnos todito todo esto es para pasarla bien esto no es para hacerse de dinero ni nada esto es para pasarla bien pasarla en familia cada cual lleva a nuestra familia compartir y se repite año tras año el año que viene serán otros y el siguiente otro y hasta tratar de cubrirlos todos ya ustedes vieron y pendientes que esta conversación con Arti no ha terminado pero antes de hablar con él quiero preguntarle aquí así rapidito porque lo vi comentando en una ocasión sobre el musulmán que es de un amigo mío Arnel Fuentes ah si, si, si ese gallo es del 1535 en la 2176 ese es de los gallos de aquí si, ese gallo de aquí Arnel me lo compró ese hermano de la bestia de mil de varios animales del cruce de unos cruces más bueno yo veo yo veo a Arnel todo el tiempo del musulmán musulmán si yo veo un post de Arnel Fuentes estoy viendo al musulmán si, si, si entonces te escucho a ti la ha funcionado la ha funcionado muy bien muy bien gracias a Dios eso es lo que le pasa a la gente bueno donde quiera que llego si algo, si, si, si se da en el pecho diciéndome que tienen algo de arti es porque le funciona bueno mi gente eh nada más que decir 19 de febrero el becerro eh que va a estar regalando por favor si usted eh tiene en mente ser la pelea más rápida ¿verdad? correcto vaya preparado para llevarse ese becerro porque yo no se lo puedo llevar a su casa eh eh de parte de quien eh va ese becerro la vaquería Aulet de Montebello en Manatí ellos son los que me van a dar este el becerro me lo van a obsequiar para ese día ok así que ya usted sabe si usted tiene un gallo que tiene las intenciones esas malas intenciones de hacer una exhibición rápida vaya preparado para llevarse ese becerro porque si yo lo monto en mi carro me lo llevo para mi casa así así que unas últimas palabras que tengan los hermanos allá aquí que decirle a a su fanaticada que son muchos los que me escriben preguntando por ustedes lo esperamos el 19 de febrero allí eso es casando y echando rápido el pesaje va a ser a la una puntual mi gente si viene gente que están confirmadas de Vieques que son los más lejos y van a estar allí puntual creo que todo el mundo puede también hacer el esfuerzo y llegar temprano los esperamos allí para poder coger las peleas que estipula la ley y poder salir temprano y que sea un evento en familia esto no es una competencia esto es un evento para confraternizarnos como castadores como galleros que somos y pasarla muy bien vaya allí desde la vuelta conozca los castadores que usted reconoce y a veces ve solamente por las redes o que escucha solamente historias de lejos vamos a tener allí definitivamente personalidades de lo que tiene que ver con la casta y la crianza en Puerto Rico así que es un evento donde definitivamente los invitamos yo voy a estar por allí con mi cámara así que vaya bien peinadito que lo voy a coger sus expresiones y si es un cantador de los que me está oyendo ahí sabe que lo voy a que lo voy a estar pillando nada gracias a Arti gracias a Saulet super agradecido y honrado de estar aquí con ustedes y nuevamente invitando a toda la gente deportista del pico de la escuela a todos los fanáticos con animales para llevarlos o solamente para llegar a ver dése la vuelta por allí que la va a pasar muy bien gracias a todos a todos después de esta noche hasta la próxima y la próxima Gracias.